Y Benzema pierde la cabeza con Vinicius. Además, le dicen sus verdades a Neymar como nunca antes y CR7 está arrepentidísimo. En la Liga Española, Benzema ha perdido la cabeza con Vinicius Jr. y eso quedó más que claro con sus palabras. Además, viajamos a Francia y vamos a ver que reventaron a Neymar y le dijeron sus verdades después del papelón que hizo al pelearse con Andy De Lord. Y por otra parte, en la Serie A, pues claro que les hablaremos sobre CR7. Así que quédense hasta el final para que no se pierdan toda la info. ¿What? Ah, y quédate pendiente de la gambeta esta semana de Champions porque todos los días de partidos te tendremos al final del día lo más relevante de la jornada de la Liga de Campeones en nuestra sección para la orejona. Ups, ahora sí, continuamos que hay mucho de qué hablar. Arranquemos con Neymar, pues como te contamos en un video de la gambeta, esta semana se puso como loco. Y casi llega a los golpes con Andy De Lord tras ser encarado por su compañero de profesión por sus actitudes con la afición francesa. Y claro que esto no pasó desapercibido. El técnico del Montpellier, Michel de Sacagaia, no se quedó callado y puso en su lugar a Neymar, dejando claro que para él, el brasileño no es más que un jugador provocativo y añadió además que es un llorón. Él juega para provocar a sus oponentes con sus habilidades y dribbling, pero si alguien lo patea, siempre está llorando. ¡Auch! Lo puso en su lugar con estas simples palabras y al parecer este técnico ya está harto de la actitud de Neymar desde que llegó a Francia. Aunque otro que está harto es Karim Benzema, pero harto de su compañero Vinicius Junior, pues no soporta que no pueda concluir las jugadas. Esto quedó claro en su partido contra el español, donde Benzema no paraba de gritarle a su compañero. ¡Levanta la cabeza! Grito que fue captado en varias ocasiones por las cámaras del medio el golazo. Y sin duda se pudo ver la frustración del gato porque el brasileño no sabe jugar en equipo. De acuerdo al portal Mundo Deportivo, Benzema ya no soporta que Vinicius juegue como si llevara seis balones de oro y tuviera que decidir él en cada jugada. Además de que no respete las jerarquías del equipo. En pocas palabras que juegue para él y no para el Madrid. Y eso sin duda es un pecado para un equipo top. Ahora viajemos a la Serie A donde hay otra terrible frustración, la de Cristiano Ronaldo. Pues de acuerdo a varios medios, el futbolista está arrepentido de dejar el Madrid para irse al equipo italiano. Ya han sido varias las publicaciones que constantemente apuntan que esto es real. CR7 no se siente feliz en la Juve. Las voces no paran de hacer eco. Y esta semana el medio ABC publicó que Cristiano comentó esta circunstancia a algunos de sus excompañeros del Real Madrid. CR7 no ha podido brillar como se esperaba estos últimos dos años. No pudo llevarse el balón de oro. Y es que irse a la Juve a los 33 fue una apuesta arriesgada que ahora está pagando el crack luso. Las críticas de la prensa italiana están tirando pedradas como nunca las había tenido en la Premier ni en la Liga. Y sin duda que todo el tiempo te mencionen que estás en decadencia. Por más confiado que seas debe tener un golpe en tu autoestima. En especial si eres alguien tan competitivo como Cristiano. Y no son solo los medios, pues Mr. Champions parece estar dejando su título en la Liga de Campeones. Pues solo lleva un gol en esta competencia. Y si nos vamos a la Liga, solo lleva siete. Una sombra de sus mejores cifras. Y aunque siempre ha sido claro que el Real Madrid lo extraña. Ahora se está notando que Cristiano está arrepentido. Y también extraña vestirse de merengue. Y tú, ¿crees que ese R7 cometió un error al salir del Madrid? Además, ¿piensas que este director técnico tiene razón sobre Neymar? Y para finalizar, ¿crees que Benzema tiene razón sobre Vinicius? Ay, pues yo solo sé que todos tienen razón.